Mi nombre es Joel Bravos López, soy el secretario general del Frente Nacional de Resistencia Cívica Oslano Zapata-Tamayo y presidente del movimiento opositor Juventud Despierta. Hoy en la mañana fui arrestado por la seguridad del Estado bajo un aparatoso operativo de este régimen catrista y fui llevado allí al centro Loupo. Cuando me estaban arrestando, las personas del pueblo empezaron a preguntar por qué era ese atropello en contra de mi persona y sin embargo ellos lo que le dijeron es que yo era un mercenario terrorista y así me montaron de cabeza dentro de la guaguita y me trasladaron hacia la Loupo. Donde en Loupo me sentaron frente a una cámara de televisión y en una oficina con un tal Machado, un teniente coronel que se apodaba Machado, el cual me estuvo diciendo y acusándome que me iban a aplicar el artículo 7.1 y el 8.1 que fue el que le aplicaron a los hermanos de la Primavera Negra queremos decir y que por eso quiero denunciarle internacionalmente de que al parecer el régimen catrista está llevando una nueva Primavera Negra y dicen que yo encabezo esa lista, como también me dijeron que yo me estaba relacionando con Antunes y que yo renunciara al cargo de Secretario General del Frente, algo que no lo voy a hacer porque se me ha indicado esta tarea y la voy a seguir cumpliendo hasta las últimas consecuencias y voy a estar luchando contra la dictadura hasta llevar la libertad a Cuba y que nosotros no tenemos ningún tipo de vínculo con personas de terrorismo todas estas personas son amantes de la libertad y luchadores por la democracia así que eso es una de las cosas que quiero denunciarmente de que se está aplicando y que se va a hacer una nueva ola represiva en contra de la oposición y que se va a implementar una nueva Primavera Negra el cual dijeron que yo iba a encabezar esa lista dijeron primeramente que Antunes era el que iba a encabezar esa lista pero bueno, como dijeron de que Antunes ya se quedaba que ahora el que encabezara la lista soy yo al que no y que renunciara al frente algo y repito que no voy a renunciar al frente voy a seguir llevando el frente, el nombre de Oslano Zapata Tamayo lo más alto, a pesar de toda esta represión que me hicieron delante de mi niña que yo llevaba para la escuela por eso quiero decir y denunciar todos estos atropellos en contra de nuestras personas, en contra de la lucha pacífica que llevamos nosotros y de querer desacreditar y querer obstruir y querer crear otra opinión frente internacionalmente estoy un poco ronco de gritar allí pero bueno, este es mi mensaje que quiero que la opinión pública internacional esté atento a lo que pueda suceder de una nueva primavera aquí en Cuba contra resistencia pacífica de nosotros los defensores de derechos humanos Abajo Raúl Castro Abajo Díaz Canelli